A eras es, rompe, da aquí te intento, y en solo a mí. A eras es, samanúa, canro cariñada, sin mía, intento que tú es es, y me comente a era, como en te zambene, y en pena, tú es ser música, y tú que melodía, que tanza, disa, canro cariñada, tú es es, y es anima mía, quizá ucagua, tú emileas, y en tu una fantasia aquí, a volar e pesadá, todo su chí, su coro, y en el vento, tú es es, y es a era, no me. A va en mares, y hará que es anima, y hará que es olada aquí, mirada a mí. A eras es, si mi mancas tú no, no intento, manco bramo, no so, intento que tú es ese, sin ver, con mente aérea, con mente aérea, con mente aérea, sin ver, tú es ese música, y tú es ese música, sin ver, con mente aérea, sin ver, tú es ese música, has pintu una fantasía, mi amor a regresar, yo tu suquí, su coro, e intento, tú es ese, esa era, promedio. Tu es ese música, sin ver, con mente aérea, sin ver, con mente aérea, sin ver, con mente aérea, tú es ese, esa era, que intento, esa era, promedio. Adiós. 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 Adiós.